La Cédula Judicial Marigliano me pidió que te lleves a este pibe que se llama... ¿Cómo era tu nombre? Pablo Pablo Que me lo lleves yo Sí, para que lo prepare Vos vas a ver que yo voy a aplicar siempre las cinco reglas básicas de un notificador Primero, cuando termine el día tenés que haber entregado en tiempo y forma todas las cien cédulas que recibiste, no te podés atrasar A veinte cédulas por día en una semana me atraso cien cédulas en un año, dos meses En diez años más voy a estar atrasado veinte meses Segundo, las notificaciones esto, son la extensión del cuerpo de un notificador Perdí la mochila Tercero, un notificador debe realizar un informe en unas pocas líneas, todo resumido Yo veo cosas, lo que me va a pasar, el percibolo, un olfato ¿Cómo se llama? Cuarto, la gente te va a querer meter en sus historias, la gente esta a la que notificas No los dejes ¿Vos la querés a tu mamá? Sí Dame todo lo que tenés o si no la vas a tener muerta Dame todo Quinto, esta es la perfección de yo, está buena Un notificador tiene que tener siempre una buena birome que escribe bien sobre cualquier tipo de papel Bueno eso, eso, tener una buena birome y tener estas reglas en cuenta Sobre todo si querés crecer en este laburo Porque te puedo asegurar que tiene muchos beneficios A ver pibe, ¿qué es esto? Un informe de siete páginas Divididos en capítulos y ¿cómo ponés acá? Pero luego Yo no aguanto más Yo, con vos así, yo prefiero volverme ¡Basta!